Mi visita a Roma fue una experiencia inolvidable llena de historia, arte y cultura. Desde el momento en que llegué a la ciudad eterna, me sentí cautivado por su encanto y su riqueza histórica. Una de las primeras paradas en mi itinerario fue el imperio. Esionante Coliseo, un testimonio del poderío y la grandeza del imperio romano. Continué mi viaje hacia el foro romano, donde pude experimentar la vida pública y política de la antigua Roma. Me maravillé con los restos de majestuosos templos y basílicas. Luego, visité la ciudad del Vaticano, hogar de la Basílica de San Pedro, la Capilla Sistina y los museos vaticanos. Quedé deslumbrado por las obras maestras del arte y la arquitectura. Después, me dirigí a la Fontana de Trevi, donde seguí la tradición de lanzar una moneda y hacer un deseo. La belleza de esta fuente es simplemente impresionante. No podía dejar Roma sin probar su deliciosa gastronomía. Me deleité con pasta, pizza, gelato u, por supuesto, el famoso café expreso. Finalmente, terminé mi viaje con una caminata tranquila por Trastebr, un pintoresco barrio con calles adoquinadas y edificios coloridos. Me encantó su ambiente bohemio y su vibrante vida nocturna. Roma es, sin duda, una ciudad que te enamora con su historia, su arte, su cultura y su gente. Es un destino que vale la pena visitar una y otra vez. Hasta la próxima, Roma. Roma es una ciudad llena de historia, cultura y deliciosa comida italiana. Si estás pensando en tomar unas vacaciones en Roma, hay muchas cosas que puedes hacer. Una de las principales atracciones turísticas es el Coliseo, un antiguo anfiteatro que data desde el año 70 a 80 d.C. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura romana. Otro lugar que debes visitar es la ciudad del Vaticano, hogar de la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Aquí, puedes apreciar la Capilla Sistina, obra maestra de Miguel Ángel. No puedes dejar de visitar la Fontana de Trevi. Es costumbre lanzar una moneda a la fuente para asegurar tu regreso a Roma. No olvides hacerlo. Si eres amante de la comida, debes probar la pizza y el gelato italiano. Hay muchas pizzerías y heladerías donde puedes disfrutar de estos deliciosos platos. Para los amantes de la moda, Roma es el lugar perfecto. Podrás encontrar las mejores marcas italianas y las últimas tendencias en la Via Quendati. Y, por supuesto, no puedes dejar de visitar el Panteón, uno de los edificios mejor conservados de la antigua Roma. ¿Y qué tal un paseo por la Plaza España? Es uno de los lugares más animados de Roma, perfecto para disfrutar del ambiente italiano. Para terminar tu viaje, no olvides disfrutar de una copa de vino en Trastebr, un encantador barrio bohemio que ofrece una vista espectacular de la ciudad. Roma es una ciudad llena de historia, cultura y deliciosa comida italiana. Si estás pensando en tomar unas vacaciones en Roma, hay muchas cosas que puedes hacer. Una de las principales atracciones turísticas es el Coliseo, un antiguo anfiteatro que se utilizaba para los combates de gladiadores. Hoy en día, puedes explorar las ruinas y aprender sobre la fascinante historia de Roma. Si te gusta el arte, no puedes perderte la Capilla Sistina. Con sus impresionantes frescos pintados por Michelangelo, es una verdadera obra maestra. También puedes visitar la Basílica de San Pedro, el hogar del Papa. Para los amantes de la comida, Roma es un paraíso. Desde la clásica pizza y pasta, hasta el gelato y el tiramisú, hay algo para todos los gustos. No olvides probar un café italiano, conocido por ser uno de los mejores del mundo. Pasea por las calles adoquinadas de Roma, descubre tiendas locales y disfruta del ambiente italiano. Con su arquitectura impresionante, sus calles llenas de historia y su deliciosa comida, Roma es la ciudad perfecta para unas vacaciones inolvidables. Y al final del día, nada mejor que relajarse en una de las hermosas plazas de Roma. En resumen, Roma es un destino que lo tiene todo. Ya sea que te guste la historia, el arte, la comida o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad, Roma tiene algo para ti. Ven a descubrirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.